Pues mira, más que sentir, obviamente es un tema que no estamos obsesionados con eso porque sabemos que finalmente no se han dado los resultados, pero hemos hecho buenos partidos de visita. Sí, como mencionas, hemos sido muy fuertes de local y de visitante, no hemos podido lograr la victoria, pero finalmente nuestro objetivo es estar en zona de clasificación, obviamente buscando los lugares más altos para no entrar a la cuestión del repechaje, y eso es nuestro objetivo, finalmente como se consiga, se va viendo a lo largo del torneo. Sí, obviamente queremos ganar de visita también, es un factor importante para nosotros, pero como te digo, hemos estado enfocándonos en mejorar partido con partido, ir mejorando nuestro fútbol, nuestro ritmo de juego, nuestra posición de balón, concretar las jugadas en gol, y son detalles que se van viendo semana con semana conforme se va trabajando, entonces no es como que estamos pensando todos los partidos, todas las semanas, todo el tiempo, tenemos que ganar de visita, tenemos que ganar de visita, sino vamos viendo partido con partido, rival a rival, siempre teniendo el objetivo final en el horizonte, y bueno, ahora estamos totalmente concentrados para el partido que viene, y ojalá podamos con nuestro fútbol, con lo que hemos estado demostrando y mejorando los aspectos que tenemos que mejorar, conseguir esa victoria. Sí, es un factor, pero no creo que sea algo que desconozcamos, ¿sabes? O sea, finalmente ya hemos jugado ahí, la gente que lleva más tiempo en la liga también ha tenido que pasar por esta cancha, y tenemos que adaptarnos, gracias a las instalaciones que tenemos aquí en el club, tenemos una cancha de pasto artificial en la cual vamos a trabajar, obviamente a lo mejor no es la misma cancha que allá, o no es la misma tecnología, la verdad no me quiero meter a esos detalles técnicos, pero sí nos va a ayudar a adaptarnos un poco más rápido, a medir el bote, a medir velocidad del balón, etc. Pero ya estando ahí, te repito, somos 11 contra 11, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, seguir haciéndolo bien, conseguir los tres puntos de visita para poder regresar y estarnos afianzando más alto en la tabla. Y bueno, la segunda, la rotación de jugadores, como siempre lo he mencionado, la calidad que tiene aquí el plantel es amplia, es un plantel joven, pero eso no quita la competencia interna, o sea, se ha visto, ¿no? Santiago entró, se ha estado ganando su lugar, ha estado haciendo goles, la gente que entra también hace muy bien las cosas, hubo rotación, se hicieron buenos juegos, el nivel del club, del equipo no bajó, o sea, no tuvo altibajos, por así decirlo, eso te menciona el compromiso que tenemos todos como jugadores con el club y con el equipo, sabiendo que lo más importante obviamente es el equipo, y entrenando y preparándonos para cuando toques oportunidad, tanto estés en banca como te toque jugar de titular, lo importante es conseguir las victorias y conseguir el objetivo grupal. Siendo conscientes, sabiendo que el torneo todavía no acaba, que está muy pareja toda la situación en la tabla, y uno no puede relajarse, se ha visto en torneos anteriores que dejas ir puntos o pierdes puntos, y al final estás sufriendo, ya sea por quedar en los primeros ocho, y ahora con el repechaje digo, hay más oportunidad, pero aún así se sufre, ¿no? Entonces, la cuestión mental, esa se trabaja desde el primer partido hasta el último, sabiendo que cada partido, cada punto es primordial para nosotros, y en la cuestión física, la cuestión táctica, técnica, pues lo trabajamos toda la semana, lo trabajamos todos los días, con nosotros, con los compañeros, platicamos el compromiso, la intensidad, seguir trabajando bien, que no por haber ganado tres partidos seguidos, tener una racha positiva, quiere decir que las cosas van a seguir saliendo así, ¿no? Cada partido es diferente, cada partido es una final para nosotros, como sabemos, ¿no? El plantel es joven, el plantel tiene mucha calidad, ha logrado hacer bien las cosas, pero todavía nos falta, nos falta dar ese brinco para demostrar que tenemos con qué para quedar campeones. Nos hemos quedado en torneos pasados ahí con ciertos tragos amargos, y como lo mencioné hace un mes o hace varias semanas no se tenía una conferencia de prensa, ya los jóvenes, el equipo que tenemos ahorita, le tocó vivir esa parte, no esa etapa, y también se dieron cuenta que no todo es color de rosa, o sea, que puedes ir muy bien, y al final un partido te borra todo el trabajo que hiciste, toda la ilusión, y yo creo que ellos no quieren volver a repetir eso. Digo, claro que nadie quiere, ¿verdad? Pero es cuestión de seguir trabajando, de estar mentalizados y, como te digo, estar completamente focados con los pies en la tierra, yendo paso por paso hasta lograr nuestro objetivo. Claro, digo, nos ayudaría bastante en la cuestión de puntos, ¿no? Pero sabemos, como te mencioné, esto no acaba ahí. Si estamos ya llegando a la tercera fase, se podría decir, del torneo, donde los puntos todavía son muchísimo más importantes porque te logran poner en posiciones privilegiadas dentro de la tabla o en zona de reclasificación, por así decirlo, a jugarte un partido el pase a la liguilla. Pero, como te mencioné, no es partido a partido, es ir ganando. Nuestro objetivo no está tasado en puntos. Queremos obtener la mayor cantidad de puntos posibles, pero sí queremos estar dentro de los primeros cuatro en las posiciones más altas para poder asegurar nuestro lugar. Y de ahí, bueno, como todos sabemos, la liguilla es otro torneo, hacernos más fuertes y lograr nuestro objetivo, que es el campeonato. Bueno, digo, desgraciadamente, como mencionas, hemos tenido una cantidad alta de lesionados. Obviamente que lo que primero queremos nosotros, como compañeros, como seres humanos, es que tengan salud, estén bien y se puedan reintegrar al grupo, ¿no? Cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus procesos a seguir. Lo que queremos es que estén con nosotros. Si bien mencionas la calidad que hemos perdido es bastante alta, y lo hicieron notar con sus juegos, con el equipo y sus colaboraciones, pero como te digo, la competencia interna es bastante alta. Hay mucha calidad en los jóvenes que vienen aquí a hacer tus entrenamientos para ganarse un lugar, con sus apariciones entrando de cambio. Entonces, aquí todos estamos para sumar. Obviamente nos gustaría tener el plantel completo para ser un equipo competitivo en nuestro nivel máximo, teniendo a toda la gente y pudiendo hacer que el que esté mejor juegue. Pero bueno, la situación es así, uno tiene que irse adaptando. Y como te digo, lo que queremos es que estén todos, sea mañana, sea pasado, sea para el último juego. El que esté en condiciones óptimas se juegue a su lugar en la semana para poder estar en el partido. Cada partido es un reto, ¿no? La liga se ha caracterizado en los últimos años por traer gente o tener gente en todos los equipos que es bastante habilidosa por la banda, que busca atacar, busca profundidad, busca hacer daño, ¿no? Eso creo que le hace bien al fútbol mexicano, le hace que sea una liga competitiva. Y es reto cada partido. Son objetivos personales, el que no te lleven, que no te tiren centros, hacer bien buenos recorridos, mantener el cero en la portería y obviamente también de mi lado, por ejemplo, en la cuestión ofensiva, todo lo contrario, ¿no? Poner desbordes, llegar a cerrar jugadas, ayudarle a Juan. Y así es para todos nosotros. Entonces, digo, cada quien tiene sus cuestiones puntuales en su posición, pero sí tenemos que estar bastante atentos por la explosividad, por la velocidad que tiene Tijuana, pero nosotros también contamos con características muy fuertes. Me gusta pensar más en las nuestras y enfocarnos en nuestras cosas, trabajándolo en la semana y obviamente poniéndonos a tope para llegar de la mejor manera. Y el pasto artificial, cierto, ellos podrían tener cierta ventaja por tenerlo ahí y entrenar más seguido que nosotros, pero no es impedimento y no está en nuestra cabeza qué es ventaja para ellos. Finalmente vamos a hacer nuestro fútbol, es fútbol, juegue donde se juegue y queremos el triunfo.